De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios ¿Te sientes identificado, llamado? Sí, pues el Señor te ha llamado a ti Eres única e irrepetible, eres único e irrepetible Yo única e irrepetible, por suerte mucha gente dice no hay otra chimía Bueno hermanos queridos, el Señor nos llama por nuestro nombre, nos tiene la palmita en la mano Es un amor, un amor, un tremendo amor ¿Cómo es el amor del Señor? Grande es el amor de Dios Así que, pero no pasaría nada si yo no recibo ese amor Así que recibamos ese amor y recibamos esta palabra en el amor del Señor Y ya terminando, estamos casi, casi, casi terminando nuestro mes Así que nuestro primer mes del año Y como hemos ido viendo vamos ayudándonos para que el último día no sea el ahí que estamos desesperados Tratando, no tengo tiempo para hacer ese examen de conciencia Empezamos un poquito antes, pero en amor Sin tirarnos para abajo cuando vemos que no nos resultaron las cosas y no pude hacer nada Que se transforma y dice, viste, no pudiste Sí, no pude, pero porque quise hacerlo sola, pero me va a ayudar el Señor Y voy a lograrlo, así que tú, chao Nada más Y veamos aquí en Isaías 44 Vamos viendo, siguiendo, el Señor no se olvida a su pueblo Veíamos el otro día esa maravilla que era, que Él tiene, me formó, me llamó Y veamos ahora a continuación en el 23 Cielos, griten de júbilo porque ha actuado el Señor Aclamen profundidad de la tierra Canten de alegría y montañas Den gritos de alegría Y tu bosque con todos tus árboles Porque el Señor ha rescatado a Jacob Ha manifestado su gloria Ay, palabra de Dios Aquí griten todos de júbilo Porque nos ha rescatado Porque hemos salido de ahí, de la miseria Del pecado en que estamos Nos liberó de las garras de Satanás Eso tenemos que hacer, hermanito Alabanza, alabanza de ser agradecidos A agradecer Cuántas veces uno ve lo lindo, las cosas que ha pasado Si es normal, si es natural No, agradecer porque te pudiste levantar Gritos de júbilo ¿Por qué? Porque te pudiste caminar Hay otros que no pueden caminar Y si tú eres de las que no pueden caminar Gracias, Señor, porque puedo hablar Hay otros que no pueden hablar Hay otros que no pueden mirar Tú mira Hay otros que no pueden escuchar Hermanitos queridos, nosotros Cada uno de nosotros es superior a otros Y nosotros estamos rabiosos y envidiosos Porque el que tiene más Y no miramos Cuántos tienen menos que nosotros Agradecer Seamos agradecidos De corazón Hay otros que tienen más Gracias, Señor, porque tienen más Pero gracias, Señor, por lo que tengo Tú me ayudas a tener más Sí Pero si no lo tengo Gracias por lo que hoy es Tengo ese vaso de agua Perfecto Lo tengo en la mitad vacío ¡Qué espanto! Hermano Tengo la mitad La mitad Hay otros que tienen el vaso Realmente vacío Agradecidos Aquí nos dicen Que gritemos de jubilo Que nos llenemos de alegría Y recordemos Recordemos lo que dicen Filipenses 4, 4 Estén siempre alegres En el Señor Esa alegría No la del mundo Porque la del mundo se acaba Pero la alegría del Señor El Señor se mantiene siempre Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en Él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo Jesucristo les quedó Mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano a aquel postrado Y ahora los cinco Y ahora los cinco van cantando Bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Gracias.